A unos días de que el transporte incluyente para personas con movilidad reducida cumpla dos meses en funcionamiento, se analiza la posibilidad de modificar las rutas por las que transita para hacerlo más eficiente. Así, lo declaró el director de movilidad y transporte Trinidad Martínez Soto, quien aseguró que dicho servicio ha contado con una buena aceptación, aunque dijo que el número de usuarios pasaría a segundo término debido a que el servicio aún se encuentra en proceso del conocimiento de la ciudadanía, en su área se encuentran realizando un compilado de la información diaria al respecto para poder hacer las modificaciones necesarias. Y estos datos que apenas estamos analizando nos van a permitir hacer un recorte en algunos tramos que no están siendo necesarios y la modificación de ruta nos va a dar la certeza de su uso. Tenemos zonas como la de los olivos, zonas perfectamente identificadas como las zonas del norponiente que el uso ha sido muy muy satisfactorio y de que la necesidad pues difícilmente nos va a impedir que hagamos un movimiento, sino por el contrario que le demos un poquito más de certeza a esas rutas. De acuerdo a la indicación emitida por el Ayuntamiento de dar gratuidad por dos meses, tras la presentación del estudio a la Comisión de Movilidad del Cabildo, se deberá tomar alguna decisión al respecto y que de momento continúa siendo auspiciado por el municipio. Agregó que las tres rutas continúan trabajando de 8 a 17 horas. Para Noticieros Expresa TV, Luis Mario Gómez.